Dice que soy un atrevido y solo le robo un beso Que diría de mi sin su verano que en verdad quiero hacer leo Pero que juegues voy a hacer yo, si a mi me gusta el sexo Dando, dándole, si yo me la p*** pasaría la noche Dando, dando, dándole, si yo me la p*** pasaría la noche Dando, dando, estamos un ap torque Dice que soy un atrevido y solo le robo un beso Dice que soy un atrevido y solo le robo un beso No me la p*** pasaría la noche Dando, cam loop quartidis me pierdas, ah, no te quito una guali, ni ha'll a pa' me ria' la tú sos una imagen que yo me … y así, así hago tú, una gala, otra, 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 una, otra, otra, otra. Y sólo le robé un beso, que el día de mi se sugera algo que en verdad quiero hacer Leo, pero que puedo hacer yo, que a mi me gusta el sexo.. ¡Gracias!